¡Suscríbete! Te quería platicar una cosa que pasó a mí A ver, ¿qué te sucedió? Mira, pues nosotros trabajamos en el Cile, ¿verdad? ¿En dónde? ¿Ahí mismo? Sí, pues en el campo, en la cosecha de la uva Entonces era por ahí como la 1 o 2 de la mañana Y andaba yo en los surcos de la uva ¿Esto hace poco? Hace, ¿qué sería? Como un año Era como un año de eso Y pues ya andaba yo bien cansado, me paré un rato en la orilla del Cile, ¿verdad? Y de repente a un lado de la cabina del tractor Estaba un hombre de confección delgada Como de unos 3 metros de altura ¿3 metros de altura? Sí, 3 metros de altura Y hace cuenta que traía como una ropa de licra O sea, pegada al cuerpo Sí, pegada al cuerpo Y la cara no se la alcancé a ver muy bien Porque pasaba la cabina del tractor ¿Tú estabas dentro de la cabina? Sí, yo estaba dentro de la cabina Y alcanzaba entonces perfectamente llegar hasta donde tú estabas Pasaba la cabina Pasaba la cabina Pasaba la cabina del tractor ¿Era cuerpo normal? ¿O sea, de un humano común y corriente? ¿O más delgado? ¿Musculoso? Era más delgado Era más delgado que un hombre Pero la ropa que traía era una ropa muy delgada Haz de cuenta, parecía ropa de licra Entonces, pues cuando yo vi eso Me quedé un rato Mirando, pues ¿Sabes qué sería? ¿Y a un lado tuyo? Sí, a un lado mío Me quedé mirando Y pues pasaba Y los brazos muy largos Los brazos largos Casi Pues le pasaba un poquito más de la De la cintura Los brazos Pues yo lo quise Prendí el tractor Y pues Mi otro amigo andaba como ¿A qué serían? Como unos Dos kilómetros O dos millas más o menos por ahí De lejos era Y yo prendí el tractor Y me metí otra vez al surco Pues cuando iba a mirar del surco Haz de cuenta Que Era una luz Una luz Haz de cuenta como un túnel Un túnel Pero Mira, el tractor se apagó Se apagó el tractor Yo traía un reloj Mi reloj Se quedó parado en esa hora ¿Un reloj de manecillas? No, un reloj digital Digital Un reloj digital Se quedó parado en esa hora Mi celular No volvió a ser Se fregó mi celular también Y pues se paró el tractor Y yo estaba adentro Como hace cuenta Era como un Como una Parecía más bien como un túnel Haz de cuenta Pero de mucha Una luz Que cambiaba de color rojiza Como con Como con blanca O sea, el tractor estaba dentro de esa luz Estaba encima de ti esa luz O dentro Era como un túnel Porque ya no se veían las matas de la uva O sea, todo alrededor de ti Estaba iluminado completamente Haz de cuenta como que Ahí entró a un túnel Ok A un túnel Pero una luz Que cambiaba de De rojo A A Murado Y rojizo Una cosa rara ¿Y se escuchaba algún ruido? No se escuchaba ningún ruido Pero no sabía nada alrededor Y Y cuando 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 ya Cuando pasó eso de la luz Ajá Me calé a prender el tractor El tractor lo prendió Las baterías no servían Mi reloj también Quedó parado En esa hora Y ya sin También sin Sin carga Nada de carga Ajá Y pues no El muchacho El que le puso la batería Al reloj Y al celular Me dijo ya Porque no cambiaba de esa hora Pues en la hora que había quedado ¿A qué horas había sido esto Mauro? Había sido Como a las 12 1 de la mañana Por ahí en ese transcurso Ok ¿Esto sería en invierno En enero más o menos? ¿O qué horas sería? No fue en el verano Por ahí como en Marzo Abril Del año pasado Sí 2004 Y de ahí Y de ahí adelante Empezaron a pasar cosas Pues diferentes cosas ¿Cómo qué? ¿Cómo qué te ha estado sucediendo? Ah Pues mira Otra vez Cuando pasó eso En ese mismo rancho Ajá ¿Verdad? Como a ¿Qué sería? Como unos Unos 10 minutos De ahí de ese fil Ajá Pasó Pasó casi lo similar Están unas torresillas Ajá Unas torresillas de luz Y En la torresilla de luz Llegaron y se pararon Unas de cuenta Como una esfera ¿Verdad? Que cambiaban de color Un color rojizo A blanco Ajá Y una esfera de esas Una esfera de esas Se bajó Entonces cuando Cuando vi que se bajó la esfera Pues yo corrí Y le dije Pues al otro compañero Que andaba ahí Ajá ¿Se bajó hacia dónde la esfera? Ah A una de las torresillas Para los cables Ok Pero no moviéndose de la torre Entonces Nada más quedándose ahí No Pero así como Como cayendo Arriba la torre Como Como tocando la torre ¿Me entiendes? Ajá No era Pues No entiendo lo que sería ¿Qué color eran Estas esferas, Mauro? Mira, esas esferas Cambiaban de color De color brilloso Así Una luz brillosa A colorada Te das de cuenta Como el túnel Donde el tractor Donde el tractor Entró Pues donde Entró con el tractor Ahora cuando tú entraste Este túnel Que mencionas primero Mauro ¿No recuerdas cuánto tiempo pasó Que la luz Estuviste dentro de esta luz? No No, no, no recuerdo Porque las viñas Van pegadas casi al tractor Como tú conoces las viñas ¿Verdad? Ah, pues ya no se veía nada Porque pues Yo me quedé en show Porque Vas de cuenta pues Adentro del túnel La luz Pues la luz que cambiaba De color rojizo Blanca Y morado Y no se veía nada Nomás esa luz Esa luz Tú Ya cuando Ya cuando Se fue la luz esa Ya no supe cuánto tiempo pasó Ni nada ¿Cuánto tiempo piensas tú Que se te hizo eso? Pues Yo me imagino que Pues ya Cuando pasó esa luz Ya estaba casi amaneciendo Estaba casi amaneciendo O sea que esto fue a la medianoche Y cuando pasó la luz Casi amaneció Sí Casi amaneció Y pues yo Yo cuando pasó eso Yo me bajé del tractor Y corrí con mi compañero ¿Verdad? ¿Has tenido Has tenido sueños O pesadillas Donde has visto este ser nuevamente O O otros seres diferentes Caras Raras No No, no No he tenido otros sueños Pero tengo bien grabado A ese que yo miré ahí en el tractor Al que pasaba la cabina ¿Qué color tenía La ropa que él traía puesta? La ropa traía negra ¿Hace cuando parecía Esa tela como de licra? Ajá Ya, pero Mira, era Pues pasaba Su cara de él Pasaba la La cabina pues Del tractor ¿Su cara cómo era? ¿Sí pudiste distinguir sus rasgos? Era Su rasgo No lo alcancé a distinguir De los rasgos de la cara Pero de las manos Era un color como No era ni negro Ni café Así como un color Como un color Veís así una Raro pues Pero como estaba en la noche Ajá Se distinguía muy bien el color ¿Me entiendes? ¿Qué tan A tanta distancia pasó de ti Por ejemplo? Ah, pues Estaba Si conoces los tractores Los John Deere de cabina Ajá Ah, pues Estaba parado a un lado de la llanta Del John Deere Y pasaba la Pasaba la cabina de arriba Su cara Ajá Y tenía las manos Las manos Que más o menos de la cadera Le pasaban las manos Estaban Las manos Las manos Las tenías demasiado largas Largas ¿No notaste que tu piel Estuviera como bronceada Como quemada Como si te hubieras quemado En el sol mucho tiempo Cuando Cuando pasaste lo de la luz Pues ir a la verdad No recuerdas No, no recuerdo de eso Pero Pero de 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 esa cosa que yo vi Que no sé qué sea Y de Y cuando yo Prendí el tractor Y arranqué para adentro Bien asustado Para adentro otra vez Del surco De la De la Pues de la uva Sí Ya fue cuando Empecé a ver ya nomás Un Una Pues te recuerdo Era un túnel ¿Me entiendes? Un túnel Y cambiaba la luz Una luz Morada Roja Así Rojiza Después Después de esta experiencia ¿No tuviste algún Tipo de dolores en tu cuerpo? Como que te sentías adolorido Sobre todo en tus genitales Ah Pues ir a Pues como En el sil Sabes que Hace uno muchos trabajos ¿No? Bajas uno del tractor Y pues Pues diario amanece uno dolorido ¿Me entiendes? Pero no sentiste algo fuera de lo normal Un dolor distinto Este Dolores de cabeza Persistentes Sangrabas Por ejemplo De la nariz Dolores de cabeza Que sigue a tener ¿Sangrabas de la nariz? Algunas veces Pero no bastante Pero Pero del dolor de cabeza Sí, sí fue Sí, sí fue así Y yo no uso drogas Para que Para que hayan dicho No, pues te voy a andar Marihuana Borracho ¿Me entiendes? Bueno, pues lo más seguro Si algo Si esto te sucedió A la medianoche Una de la mañana Y cuando saliste De esta luz Ya estaba casi amaneciendo Lo más seguro Es que pasaron Unas tres Cuatro horas ¿No? Por ahí más o menos Porque yo ya Cuando ya Cuando ya me fui Pues corriendo Que el tractor No quiso prender Yo fui y le avisé A mi amigo Se llama Lencho Le dije Oye Lencho Le dije Le dije Mira vale Me pasó Ya le platiqué Le dije Pasó esto y esto Otro Le dije El tractor Está ya tirado Pero pues el tractor Ya no quiso prender ¿Me entiendes? Se quedó medio filo Claro Y ya pues Ya me fijé Y mi reloj también Pues apagado Y mi teléfono Tampoco no sirvía ¿Y tú antes Habías escuchado Este tipo de relatos A otras personas O has visto Programas de televisión Respecto a esto? No, oiga Oye Yo relatos así Que Pues yo era Yo la neta Me da hasta Vergüenza Platicar eso Porque Pues yo nomás Le platiqué aquí A mi mamá Y a mi papá Pero de ahí Para adelante A mi amigo A qué A nadie más Más que ustedes ¿Tú qué piensas Que pudo haber sido Mauro? Pues la verdad Yo no sé Pienso que Ha sido chupacabras No creo que haya sido Chupacabras Pero pienso que Haya sido otra cosa Nos gustaría ver Si podríamos hacerte Algún tipo de regresión De hipnosis Mauro Para poder Regresar nuevamente Al momento En que sucedió Esto de la luz Viste a este hombre Y ver qué pasó En esas tres Cuatro horas Porque algo Tuvo que haber sucedido ¿No? Pues la verdad Yo ni sé Oyes Pero A ver si Ahorita que se Estoy platicando Recuerdo pues Ahí al hombre Parado y todo Y ay wey No sé que ¿Has hecho dibujos De esto Mauro? No Porque no No quiero Yo quiero mentir Yo quiero olvidar eso Porque es una cosa Es una cosa Que no quisiera Recordar pues Porque Porque ir a Tú sabes que Tú lo agarras Platicando Yo le platicé A mi mamá Llegué y le platicé Le dije Fíjese que pasó Esto y esto otro Mi mamá Dice ¿A poco? Sí Le dije Sí Y si Pues Oye En el rancho Pues Ni cerveza Usa uno ¿Me entiendes? Ni drogas Mira Mauro Vamos a estar en contacto Contigo No Sí Te echamos un telefonazo Antes Yo me comunico contigo Y vemos a ver Qué podemos hacer Respecto a eso Porque suena Algo muy interesante Esto Mauro Posiblemente Algo pasó En esas 3-4 horas Que no recuerdas Y que estuviste Dentro de esa luz ¿No? Pero este Mauro Quiero agradecerte Mucho Que nos Llamaste Ojalá que nos sigas Escuchando Porque pues No eres el único Hay muchas personas Que han tenido Este tipo de experiencias Como tú Y este es el programa Precisamente donde podemos Compartir este tipo De historias ¿No? Mauro Este Te agradezco mucho Por llamarnos Y Vamos a estar en comunicación Contigo Para platicar de esto Por llamarnos De